...y triunfo para ustedes, mis valientes muchachos, pasen, su boleto de entrada ya está pagado, amén, amén, amén. ¡Que venga el aplauso y que venga el idioma! ¡Iniciamos! ¡Cuidame! ¡Si me pueden regalar las mañanitas para Padre Jesús y para todas las mujeres preciosas que nos acompañan esta noche! ¡Venga los mañanitas muchachos y son del amable! ¡Alevar esto, me entiendo! ¡Héchele pues! ¡Sí señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga se haces la vez! ¡Suscríbete al canal! 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 de Puebla, está considerado como el número uno a nivel nacional de las mujeres y las señoras fresas. Dicen que antes había chichas rancheras, pero ahora hay chichas fresas acá de este lado. Solamente el único que la logra liberar es mi amigo Mendieta. ¿Y ustedes saben cuál es la diferencia entre una mujer fresa y una mujer ranchera? La mujer ranchera siempre le va a hacer sus tortillitas a mano al patrón y la mujer fresa siempre va a dar tortillas a su sopa marucha. Pero eso es de que trae la gran diferencia. Esta noche vamos a mandar un saludo con mucho cariño y con mucho respeto para la gente como se da la del cariño ranchero, para los amigos de RANDO CONSENTO RANDO. Y señores y señores, avanzamos, avanzamos juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, el primero se va, el primero se va, 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 se va. Ayúdenlo, 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 ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo para médicos. Vamos a ver, asistencia médica. Dios mío, señoras y señores, pensábamos que se le quedaba y que le chinguen mis dientes. Ya le déjelo. Dicen que antes un huevo costaba un peso Y ahora un peso de crecimiento Ahora es al revés Páguenle a la muchacha Dicen que chingamos Bien, pues vamos a avanzar Seguimos despachando Vamos a presentar la número 5 Viene el primero en el segundo reto ¡Expreso! 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 ¡Dios! 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 hay un verdadero interés porque el pueblo se divierta y cuando hay una organización buena, se le dan cosas importantes como las que estamos viendo en esta noche. Quiero felicitar al ciudadano presidente, pero también quiero destacar el gran apoyo de un amigo que hemos conocido a través de los años, a través de la historia del jaripeo. Él está apoyando como coordinador de este evento y es mi amigo Mendieta, el cual le pido que me regale un aplauso para el coordinador de este evento. Venga, el aplauso para un amor que él desarrolla y pudo reunir estos grandes talentos. ¡Vamos! ¡Echáen! ¡Vamos a ver! ¡No, de pierna vista! ¡No, de pierna la paga! ¡Y señoras y señores! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver juntos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho! ¡Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está勝itado! ¡No, de pierna el gato! ¡Oh! ¡ began! ¡Ayúdanos! 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 ¡Ayúdanos en el mismo! 4, 5, 6, 7, 8, el diante está, el diante se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vamos! 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 ¡2, 3, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, el diante es 思ario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GI Luna! ¡GI Y señores ¡C Winston! Mi señor ¡Hi ¡Oh! ¡Oh mi señor! ¡Que toque ¡C mulherin! A salutario ¡Agustinando! ¡Ain a Buenca! ¡Y al Conso! ¡En al Conso! ¡Ya noten! ¡Aplausos! ¡Apulsa! ¡Juente Bonitore! Bien ha sido que el trabajo de escribirlo no le hace que más canchones, lo más que les oyen bien, que ha hecho nada, pero pues así sigue el espectáculo. El viejero, el 100, 14, 15, 15, 15, 16, 19, 20, 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 60, 20, 21, 27, 21, 28, 25, 26, 27, 21, 28, Ahí está bueno, ahí está número 100, elimor 100, emot Kathy Se surface, queda el envidio, de un monitor, el ch enorme éxito de cine, y ahí sigue, ahí sigue Supplemento,élé pigriados ities, ¡Muy buenas noches! Los mercánicos también están cobrando solo 10 pesos para que la economía precisamente de las familias sea la más beneficiada. Su servidor, Gustavo Sánchez, cumple y encabeza un ayuntamiento precisamente que está para servirle a todos los aquí presentes. Quiero decirles, señoras y señores, que cuando el hambre se ha padecido en carne propia, se les entiende. Y yo les puedo decir que soy una persona humilde como todos los aquí presentes, pero también como toda la gente del municipio. Soy su servidor, Gustavo Sánchez, y quiero decirles que mañana aquí también tendremos Maripeo y el día lunes, con ayuda de nuestros amigos presidentes municipales, un costo solo de...